A propósito de las elecciones del año que viene, ¿usted estaría dispuesto a ir a la reelección? Por supuesto, yo tengo esta primera gestión, ya van cuatro años, hay unos logros importantes en la gestión y por supuesto que yo como alcalde en funciones tengo el primer derecho a ir a la reelección. Sin embargo, eso va a depender también del método de selección de los candidatos a alcaldes. Si vamos a consultas internas en la base del partido, ¿qué es lo que solicitan los militantes de nuestro partido? Es una manera de escoger los candidatos a alcaldes y gobernadores. Yo estoy aquí, entre otras cosas, porque fui producto en el año 2008 de una consulta a la base del partido, de nuestro Partido Socialista de Unión Venezuela, y gané esas elecciones internas y luego gané las elecciones generales. Y todo depende si el método es de otro tipo, por cooptación, etc. Va a depender de eso, pero en todo caso mi nombre está allí. Y por supuesto que, respondiendo a tu pregunta, pues yo aspiro a ir a la reelección. ¿Por qué cree que los valencianos podrían escogerlo usted de nuevo? ¿Qué logros siente usted que han sido significativos para Valencia? En primer lugar, en la parte social tenemos el tema de la propiedad de la tierra urbana. Nosotros hemos beneficiado 28.708 familias con la entrega de certificados y títulos de tierra urbana, particularmente en el sur de Valencia. Ese es un logro importantísimo porque eso no se había hecho antes. Esas son leyes nacionales, la ley de tierras urbanas, que están vigentes en el 2005. Y esta gestión municipal, la primera gestión municipal bolivariana, lo pone en práctica y ha entregado, beneficiado a más de 28, casi 29 mil familias con ese tema. En el área también del índice de bienestar humano municipal, la última medición que se hizo en el 2007, en la gestión anterior, dio un número y la gestión que hicimos el año pasado dio otro valor. El índice de bienestar humano municipal está influido por factores como el acceso a los servicios públicos, el ingreso del ciudadano. Y aquí hay un gráfico que muestra cómo desde el 2007 hasta el 2012 ha habido un incremento de 10,84% en el índice de bienestar humano municipal de Valencia. Quiere decir que la calidad de vida de los valencianos en esta primera gestión bolivariana ha aumentado de forma significativa, con tendencia a la alza, ¿no? De manera pues que ahí hay un resultado concreto en lo social, que la calidad de vida del valenciano promedio ha aumentado. Eso es importante. También tenemos el tema de, bueno, los 28.708 certificados y títulos de tierra urbana que han sido entregados en estos cuatro años de gestión. Tenemos un acto, por cierto, este viernes, vamos a entregar 700 títulos y certificados más, ¿verdad? Y eso es primera vez que se hace en una gestión municipal en Valencia. También el tema de la entrega de vivienda, 405 viviendas entregadas en cuatro años, viviendas subis, sustitución de rancho por vivienda, también para ayudar con el problema de la vivienda, y el tema de la infraestructura. 1.170 obras de infraestructura entregadas en cuatro años de gestión, de todo tipo, en un logro que no puede exhibir ninguna gestión anterior. Mire, tenemos participación del público a través del 02-12-793-1634 y 793-1845. Clementina Cárdenas, desde allá, desde Valencia, dice que iniciaron el trabajo de un tanque de agua en el bloque 2 de Ricardo Riera y después lo paralizaron. ¿Qué pasó ahí? Eso se va a entregar a la... Se hizo la primera etapa, pero ahora vamos a entregarle esos recursos al Consejo Comunal de allí para que ellos completen, terminen esa obra, porque ahora, de acuerdo con las disposiciones del Consejo Federal de Gobierno, no menos del 30% del presupuesto municipal de servicios públicos tiene que ser asignado mediante transferencia de los recursos a las comunidades. O sea, que no lo va a ejecutar directamente la alcaldía, contratando a un contratista privado, sino que lo tiene que entregar al Consejo Comunal de la localidad para que el Consejo Comunal ejecute las obras. Y esa obra está prevista que a partir de enero nosotros le entreguemos los recursos al Consejo Comunal de Ricardo Riera para que ellos terminen esa obra. Y el 30% de las obras nuestras de servicios públicos van a ser entregadas a los consejos comunales, el 30% del presupuesto. ¿Están ustedes fiscalizando que esas obras lleguen a término? Por supuesto, nosotros ya hicimos una entrega, hemos hecho entrega de recursos económicos a consejos comunales para ejecución de obras. Ya entregamos, en el año 2010, entregamos más de 2 millones de bolívares a 14 consejos comunales en Valencia para ejecución de obras de menor envergadura, entre 100 y 300 mil bolívares, y todas las obras ya se concluyeron, se concluyeron y vamos a empezar el año que viene a hacer entregas masivas, también de recursos a los consejos comunales para obras menores, para que los consejos hagan directamente sus obras.